¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getoar Collectibles en un nuevo vídeo Y en este caso chicos os traigo un nuevo vídeo para la sección de noticias del canal En donde estaremos hablando de las novedades de Slade para este 2022 Concretamente sobre los dinosaurios, criaturas prehistóricas y animales salvajes Pero antes de empezar con el vídeo me gustaría como de costumbre agradeceros el gran apoyo que deis al canal De verdad, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios Como también el apoyo que deis al nuevo contenido y a las nuevas secciones del canal Y dicho esto, empezamos con el vídeo Para empezar vamos a estar hablando básicamente de los dinosaurios y criaturas prehistóricas que se nos han mostrado Y en este caso vamos a empezar por la figura de Mayungasaurus La cual hay que decir que está bastante bien realizada para los estándares de Slade De hecho se nota un gran detalle en lo que es el animal Posiblemente también tenga la mandíbula articulada como otros terópodos de Slade Y sobre todo algo bastante llamativo es el tema de la coloración Ya que se basa en el Mayungasaurus de Dinosaur King Algo que por lo menos para aquellas personas que conocemos al dinosaurio y la serie nos ha gustado bastante Y en definitiva hay que decir que la figura se ve bastante bien Aunque sí que es verdad que por lo menos de mi punto de vista hubiera reducido el tamaño de los brazos Aún así posiblemente sea una de las mejores figuras de terópodos de Slade hasta el momento A continuación vamos a hablar sobre otra figura que la verdad es que le hacía bastante falta una renovación Y es el Parasaurolophus Que hay que decir que por lo menos de mi punto de vista no se ve nada mal Aunque tengo que admitir que en este caso posiblemente la figura de Parasaurolophus anterior Tuviera algunas cosas mejores como es el tema de la coloración y algunos detalles de esculpido Sin embargo hay que decir que este Parasaurolophus por lo menos de mi punto de vista no se ve nada mal Es una buena actualización del molde anterior Y también vemos que el tema de la coloración la verdad es que es bastante bonita Sobre todo algunos aspectos también del esculpido Que hace que me recuerden un poco, ligeramente por así decirlo A lo que era el Parasaurolophus que pudimos ver en el documental Prehistoric Park Por lo menos en lo que es la forma de la cabeza Aún así por lo menos de mi punto de vista se agradece una renovación de este dinosaurio tan emblemático por parte de Slade A continuación vamos a hablar de otra figura que por lo menos de mi punto de vista es bastante significativa Ya que nunca ha sido lanzada por Slade con anterioridad Y se trata de la figura de Amargasaurus Que hay que decir que por lo menos en estas imágenes no se ve mal del todo Aunque hay que destacar que se parece bastante en lo que es el diseño al Brontosaurus Y esto por lo menos nos inquieta ya que esta figura digamos que no era lo suficientemente buena Por lo menos en tema de tamaño, esculpido, incluso el tema del precio Respecto a otras figuras de Slade Sin embargo esperemos que en este caso la figura sea bastante mejor de lo que podemos ver Y por lo menos también desde mi punto de vista ha sido una gran inclusión por parte de Slade Al tener este dinosaurio dentro de su línea de figuras A continuación vamos a hablar de una figura que en este caso no se trata de un dinosaurio Pero si que es un reptil marino Y es la figura de Notosaurus Una figura que la verdad es que cuando nos enteramos de que Slade la iba a hacer Estábamos esperando con gran ilusión ver el resultado final Y la verdad hay que decir a su vez que se ve bastante bien Sin embargo tengo un poco de miedo en el tema de lo que es el esculpido del cuerpo Ya que vemos básicamente el tema de las escamas Muy parecido a lo que fue la figura de Plisosaurus Una figura que no estaba mal del todo Pero que se podría haber hecho un mejor trabajo sin duda alguna con ella Pero en definitiva esperemos que al final el producto final con el Notosaurus Sea bastante mejor de lo que tenemos en imagen Y que por lo menos desde mi punto de vista sea una de las mejores del mercado Y por último no menos importante En cuestión a lo que es básicamente la figura de dinosaurios y criaturas prehistóricas Vamos a hablar de una figura que ya Slade se ha trabajado en ocasiones anteriores Pero que sin embargo esta posiblemente sea la mejor versión de todas Y se trata del Stilacosaurus El cual hay que decir que posiblemente sea de los mejores en el mercado En temas de esculpido, detalles, proporciones Un trabajo realmente impecable por parte de Slade a la hora de realizar este dinosaurio ceratopsio Aunque si tengo que decir que me hubiera gustado un color más vívido para este animal Pero en definitiva un trabajo magnífico por parte de Slade a la hora de realizar este dinosaurio Respecto a lo que son los animales salvajes En este caso tenemos que destacar uno que por lo menos de mi punto de vista es bastante llamativo Y se trata del Tapir Malayo Que hay que decir que no es la primera vez que Slade realiza molde de esta figura Pero sin embargo en este caso se ve realmente espectacular en el tema de las proporciones Detalle, pintado, sin duda alguna un trabajo bastante bueno por parte de Slade A la hora de realizar este animal tan singular Y por supuesto, como no, si tenemos básicamente el adulto del Tapir Malayo Pues en este caso Slade también ha decidido sacar lo que es la cría del animal La verdad que es bastante bonita Teniendo un detalle muy similar a lo que es el adulto Salvo en el tema de la coloración que es totalmente diferente Respetando perfectamente el patrón de coloración que tiene la cría de este animal Y en definitiva, por lo menos de mi punto de vista Un gran trabajo por parte de Slade a la hora de realizar esta familia de animales A continuación vamos a hablar de otra figura Que la verdad hay que decir que es bastante significativa Ya que es una especie que no muchas empresas decide sacar y realizar Y es la figura de Mandril Viéndose en este caso un detalle bastante bueno Sobre todo en el tema del pintado de la cara de este animal Ya que es bastante significativo dentro de lo que es esta especie Y por lo menos tengo que decir que Slade con esta figura Ha hecho un gran trabajo Aunque digamos que tiene una cara En este caso una expresión Un poquito rara de circunstancias, de preocupación Pero en definitiva Hay que decir que este animal La verdad es que está bastante bien realizado Por parte de Slade A continuación vamos a hablar de una figura Que la verdad es que a mi me ha sorprendido bastante Ya que Slade tenía esta figura en su momento dentro de su línea Pero sin embargo hace muchos años que ya desapareció Y es la figura de Puma Viéndose en este caso realmente espectacular En tema de esculpido, proporciones, nivel de detalle, coloración Sin duda alguna uno de los mejores Pumas Que podemos encontrar ahora mismo en el mercado Y por lo menos de mi punto de vista Uno de los mejores trabajos de Slade En cuestión de felinos hasta el momento A continuación vamos a hablar de otra figura Que la verdad es que también es bastante llamativa Para lo que es básicamente La línea de animales del bosque Criaturas en este caso De otras zonas No solamente de zonas tropicales Y es el castor Que hay que decir que la verdad es que se ve bastante bonito Y ya hacía falta Por lo menos de mi punto de vista Dentro de la colección de Slade Una nueva figura de castor Ya que hay que decir que en este caso El nivel de detalle y esculpido Básicamente hace que se vea realmente genial Respecto a otras figuras anteriores De otras empresas de este animal Y en definitiva Un gran trabajo por parte de Slade A la hora de realizar Esta figura de castor A continuación voy a hablar de una figura En donde veo que el nivel de detalle y esculpido Si que ha empeorado respecto a versiones anteriores Y en la figura del flamenco La cual veo bastante simplificada Respecto a otras versiones de este animal Sin embargo esto es muy posible Que sea debido al tema de las escalas De los tamaños Ya que Slade está intentando hacer sus figuras Dentro de una escala Que sean compatibles las unas con las otras Ya que antes teníamos diferentes animales Con diferentes tamaños Que hacían que se vieran raros entre ellos Y de hecho tengo que decir Que este flamenco me recuerda bastante A lo que es la estética De las figuras de Playmobil Pero si es así de esta forma La verdad es que es un gran paso Por parte de Slade A la hora de mejorar sus figuras Sobre todo la escala entre ellas Y en una situación muy parecida Vemos también otra de las figuras de este año Aunque sea básicamente de la línea de animales de granja Pero he decidido incluirla también Porque podemos ponerla directamente Con la línea de animales salvajes Y se trata en este caso de la cigüeña La cual también está bastante simplificada Respecto a figuras anteriores de Slade Por el tema del esculpido El detalle La coloración Pero posiblemente tenga en este caso La misma excusa que el flamenco En el tema de realizar las figuras a escalas Y que queden bien las unas con las otras A continuación vamos a hablar de una figura Que la verdad es que nos ha llamado a todos Bastante la atención Ya que existen muy pocas figuras De este animal en el mercado Y creo que posiblemente sea esta La única De este animal en concreto Y se trata básicamente de Loris Lento Un animal bastante llamativo Curioso Que hemos podido ver en diferentes documentales En diferentes programas de televisión Y que nunca Por lo menos Que yo recuerde en estos momentos Hemos tenido una figura de él en condiciones Y gracias a Slade la tenemos De hecho hay que decir Que el nivel de detalle esculpido Es bastante bueno El tema de la coloración El tema de la expresión De lo que es el rostro del animal Bastante bien realizado Y en definitiva Posiblemente sea la mejor figura De este animal en el mercado También tenemos que destacar Y en este caso Básicamente porque una figura Que Slade la hizo hace bastantes años Y no habíamos tenido En la actualización del molde hasta ahora La figura de la iguana La cual hay que decir Que no está nada mal Aunque sí que es cierto Que la veo bastante simplificada Respecto a las figuras antiguas De iguana Que tenía Slade en su momento Sin embargo Tengo que decir Que el tema de la coloración Y el detalle de la cabeza Junto con también Algunos aspectos importantes Como es el tema de la papada Está mejor Que en figuras anteriores De iguana Que ha hecho la empresa Y por lo menos De mi punto de vista En este aspecto Se han hecho un avance Bastante bueno Y por último No menos importante Vamos a hablar De una figura Que la verdad Es que se ve Bastante bien Bastante llamativa Y se trata De la figura De escorpión Que ha decidido sacar Slade No sé exactamente Qué tamaño Tendrá este escorpión Ya que como bien sabéis Slade está intentando Trabajar con la figura Haciéndola a una escala Determinada Pero sí que posiblemente Tenga el mismo tamaño Que las tarántulas Y otros animales Que ha estado haciendo Slade En los últimos años Y en definitiva Hay que decir Que este escorpión Se ve bastante genial Respecto a otras figuras De este tipo Pues bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado De verdad No olvidéis de comentar Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!